bueno familia ahorita este vídeo va a ser algo diferente vamos a narrar algunas historias de terror les parece y comenzamos con estefany porque estefany este bueno una vez yo estaba bien estaba deseando y había un poco de miedo y abajo en mi casa abajo en mi casa había un terreno solo, 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 solo y había un gran novio así pero mi hijo estaba tapado con un montón de montes y en ese había unas huertas así y en esas huertas había unas bananas yo solo miraba y me decía algún día con un venito de esos como eran de seda pues un día le dije a mi hermano hermano de ellos que tengo vale por mi en la rueda y yo vaya mi hermano y sale mi hermano a ríos en todo aquello ya no voy ya no voy porque cogí la voz de una mujer ahí y que le decía yo le decía Tony me dijo acá y el siguiente día no fueron a ver que era fueron a ver pero no era nada no había nada y eso siempre ocurre o no ocurre fue su tratamiento y ni como parece eso es porque alguien de que la muerte anda detrás de uno de verdad cuando alguien se va a morir y mi hermano lo que hizo fue que pasó un montón de ajo y se oía en el fuego para que le fuera la mala vibra se fueron ok Lore vas tú ahora cuál es la historia de terror contame bueno mi historia es que cuando yo estaba en chuchito tu acompaña con la última pareja yo dije yo me puse me puse ratito a oír música con los discos de Emma y como los discos de Emma se me descargaron y a las once de la noche guardé los discos aguanté los discos de Emma en mi cartera y cuando adentro del cuarto yo cerraba la puerta yo le decía a mis parejas cerramos la puerta yo le decía a la última pareja que tuve yo le decía cerramos la puerta porque anda esa muy penando la de blanco entonces cerramos la puerta y cuando terminé de oír música a las diez de la noche y a las once le damos la luz en el patio y entonces la mujer la mujer se llamaba la llorona y yo la oí yo la oí la llorona estaba desde lejos pero yo la oí que algo cerca allí donde en el como se llama en el cuarto en la calle miren yo la oí la mujer la llorona que estaba yo la oí desde lejos pero la oí cerca allí en el patio y le hice así así le hizo y miren me agarró un dolor de cabeza una gran calentura y me puse nerviosa hasta el corazón lo sentía lento y que hicieron o que? te desmayaste o que? y entonces me agarró la de oí la llorona que le decía así tres días pasé con calentura y dolor de cabeza y nerviosa y ya no y ya no te volvieron a asustar? ya no y tu mamá que dijo? es que yo vivía con la última pareja y la hermana pero que hizo él cuando al verte que estabas enferma? y yo estaba enferma y me puse así y yo le dije yo acabo de oír la llorona mi amor yo me siento mala ando nerviosa y ando con calentura dolor de cabeza y dice al corazón lo siento lento ya te va a pasar tomaste un ajo porque la presión se te subió porque ha oído la llorona así le decía así le decía mira le conto la historia de la llorona la llorona fue así la muchacha se llamaba la muchacha se llamaba Susana y el muchacho se llamaba Santiago ahorita continúe mira el que estaba en la llorona fue así la muchacha se llamaba Susana el muchacho se llamaba Santiago entonces el muchacho andaba con la muchacha Susana entonces cuando la muchacha Susana le decía a Santiago casémoslo le dijo me quiero casar con vos yo no puedo casarme con vos le dijo porque yo tengo tres hijos ya estoy casado con una mujer de baña le dijo entonces se enojó demasiado se compró un vestido de novia y el velo y se puso se puso el vestido blanco y el velo y después por lo que lo abrazó la muchacha la muchacha Susana al muchacho Santiago lo abrazó y después lo apuñaló con el cuchillo lo apuñaló pero por qué lo apuñaló porque ella sentía sentía un enojo porque porque él la rechazó a la muchacha Susana le dijo que como ya estaba casado con otra se lo sintió ella se lo sintió y entonces ella se compó un vestido de novia y un velo y le puso el vestido de novia y el velo y le agarró un cuchillo y lo abrazó y después lo cumplió y después llevó a sus tres hijos Nerillo y luego los tres hijos y después se quitó la vida y ahí nace la historia ahí nace la historia ahí nace la historia a la doce y a la una de la madura la han visto de mi pueblo de Susitoto penando y ya la has visto de verdad verdad yo no la he visto hasta mi mamá la ha oído del pueblo y esa historia es bastante real así que fue yo vi la película y lo que cuentan es verdad yo he visto la película pero eso hasta me hizo sentirme mal esto es la película me hizo sentirme mal porque sí tiene su terror pero volvamos a la vida real en tu caso que has visto algo que hayas visto no me vas a decir que nada nunca has vivido nada no es justo adelante ok vamos ahorita que es lo que contame una historia de terror cuando yo este tuve el primero porque tengo un niño ya de los 18 años usted sabe yo estaba recién yo me había pasado la dieta y y lo mudamos de casa y nos hubiera un ranchito chiquita chiquita y en medio de un gran huatal y en ese huatal quedaba la calle principal y nos dan vuelta y era hasta una chadura una chadura se lo hace con el hermano bueno y mi mamá mi papá comercial vendió la casa y vino para ella y en esa vuelta le decían la vuelta la llego y le decían la chacha y me traen un saque porque le decían la vuelta y había una chacha mucha gente le decía no le podemos decir no le podemos decir bueno hasta que hubo un día o yo como que iban como que iban como que iban como que iban de grandes piedras y un gran huido pues yo yo soy un gran huido cuando me voy acercando pues voy viendo que era la carreta chillona la vista en la carreta chillona así llevaba huesos prendidos llevaba en verdad yo conozco a una persona que lo vio eso a medianoche en la carretera cuando yo la vi yo comienzo a hacer las cadenas en el suelo primera vez cuando uno ve a veces volaba así está escondida ellos detectan de que va cayendo y tiran la cadena tiran la cadena y el caballo fue a hacer un puro cuento yo no voy a dar una noche y el que va a ver el caballo es un caballo es un caballo es un caballo es un caballo y los huesos así parados y con las cadenas mira y cuando uno las ve está escondida o no está escondida y él siempre la miraba no hacía nada vaya cuando me dieron los niños y yo me quedé así entonces y cuando pasó el carro se desaparecía cuando pasaban el carro se desaparecía y yo me miraba y yo decía padre santo agarré el niño y para él y con todos los niños también pero yo antes que hasta la leche le caía para mí porque te diarrea no es normal es que no te tiene que dar diarrea dolor de cabeza hermano es enfermo todos los días oye ese pitillo seguro que no era el terrucho no ese pitillo era a las 12 a las 1 de la madrugada y yo fui unido ese pitillo y a donde fue contamos por este lado por este lado a donde los otros viven varios calvales si yo ya a las 12 de la noche oye como estaba haciendo la cena un día oye un día mi pareja oyó la careta chillona me dice mira lleva la careta chillona pero quiero que me expliques el chipitillo primero como fue que estabas haciendo yo estaba yo estaba yo estaba en el cuarto y en el celular y yo estaba dormido en el cuarto y cerrábamos a la puerta pero yo ya a la a la a la 1 de la madrugada entonces así así finito eso es decir un grido finito de ese pitillo el chumbido ajá y lo viste te enamoraba o que hacía no solo me tiraba así así con las piedras ajá pero que te solo te silbaba solo eso y que sentías cuando escuchabas ese sonido me sentía miedo que la que los pelos de gallina de verdad y es miedo pero es verdad eso que el chipitillo siempre sigue bueno ya se sabe las muchachas bonitas cuando se están bailando en el río y que tiran piedras eso es lo que yo entiendo la leyenda cuando yo comencé a convertir una señorita que todavía estaba niña 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 que te digo estaba fuerte mi papá me dijo un día ya señores que vienen de la vida y ellos saben por dónde mi hija me dijo si voy a te estar muy bonito te voy a hacer una cosa hoy tu papá y tu mamá no te están dando control como te voy a hacer una madre bueno yo como tu papá te voy a dar ya que estás bonita van a ver malos espíritus acechándote como lobos queriendo comer mi hija van a ver va a venir el duende va a venir va a venir va a venir el chiquitillo y esta es la dejo queriendo robar su niñez tu tu virginidad digamos niña y la virginidad que me hubo y un día pues ya estaba quedando dormida y yo pensé que era mi hermano porque a veces mi hermano peleaba conmigo me quitaba mi cobija me arañaba y un día me quedó conmigo y un día me quedó conmigo me quedó y así y en la mañana me levanté yo y conmigo hasta aquí en mi cama había 4 había 4 4 4 4 4 qué 4 1 dólar y eso qué y le dije papá usted me puede dejar las 4 4 4 4 y ya comenzaron a vender ya comenzaron pero no te preocupes me decís que eso no vamos a dejar el malo es el diablo 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 y un día yo voy a picar leña y voy a picar leña ¿puedes picar leña? ¿con qué? con una hacha me voy a ir por favor como sea yo no tengo para picar leña con las patas no tengo para picar leña ajá entonces yo me fui a salir a picar leña a lo lejos ves que me queda viendo un señor algo pantosito con el sanadorito así y él me quedó así así y me decían y yo y pego en la carrera jaja papá le llamo un hombre y yo ¿a dónde están? y allá están y mi papá no me miraba como era mala historia como me miraba solo las mujeres dicen que pueden verlo y como te digo me dicen tú estás niña que quieres aprovechar pero sabes que hija en el nombre de Dios usted puede reprenderme y si no me si no que me toma una cabeza de agua baja la almohada me dicen destapado y si estás que me y yo decía ya no caía ya no llegó no ya no llegó porque ellos buscan la niñuca nara es verdad un testimonio mi abuelita de Suchitoto un día estaba a la espalda mi abuela y mi abuela pensando que era mi primo José que la tocó y era el cadejo negro que la tocó en la espalda a mi abuela y mi abuela y mi abuela y mi abuela le decía así el cadejo porque mi abuela mi abuela le decía José nieto José no me estoy tocando yo no era mi primo José era el cadejo negro que la estaba tocando a mi abuela así atrás me estaba tocando dicen que son dos cadejos uno negro es el malo pero el blanco dicen que cuida a quien al hombre o a la mujer a la mujer que cuida es verdad el negro el negro lo que tiene que hacer eso es lo que hace en veces es prevenir lo que te sea pasado así es pero si vos si vos te adelantas y le haces mate si le haces mate te hace el torre y un torre y rojo y te pierden una montaña es verdad y te roban y te roban y quedas loco yo conocí una persona que vio el blanco y el negro y es verdad dice que el blanco protege y te libra te libra eso y el negro no es porque va a hacerte algo y el blanco el blanco no hombre ese blanco ese blanco no es como el blanco ese blanco el negro no es como el blanco es más blanco que el algodón es verdad es lindo y los olitos bien azulitos ya lo has visto es pura carita de aquí pero bien como el blanco 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 lo viste lo viste es chiquito es chiquito es chiquito como un gato o sea que no es grande es pequeño es así es así ah bueno yo creí que era algo grande es chiquito es chiquito si es grande es el desmate pero hay que ir a corretear se enoja yo voy a contar una cosa un testimonio un testimonio que es mami que es mami había como acaba de decir de la careta chillona la la como se llama la Estefana entonces una muchacha una muchacha se levantó el chucho estaba ladrando Porque salió una procesión de calaveras, calaveras, el chucho estaba ladrando y salió una procesión de calaveras con las candelas con huesos. Y vino la muchacha y le quitó los chilipes y se los puso ella. Los chilipes del chucho se los puso ella. Y miró bien blancos y como una procesión como calaveras con velas con huesos. Es verdad eso, es la procesión. ¿Pero a qué hora sale esa procesión? Más cuando sale, cuando es el 1 de noviembre sale. Es verdad eso. Sí, a las 12 de la noche. Y a las 12 del mediodía. Entonces el día comienza a sonar los... ¿Y eso lo viste? ¿A dónde? No, no lo mire. Me lo contaron testimonio. Una amiga me lo contó. Sí, estoy preparada. Mi mamá una vez dice que ella tenía como unos 18 años y mi abuelo era pastor. Regresa. Y dice que un día llegó a una casa a orar. Hay que creer el Evangelio. Y hay que creer también en las cosas que pasa en el mundo. De hecho no hay que creer ni dejar de creer. La regla va sino así es. Y viene y va. Y dice que... El papá del cipote desesperado. El hermano Melardo. El hermano Melardo. Está muy preocupado porque el mismo nos deja de decir. Y le contaron que cosa pasaba. ¿Y qué pasa? A ver, a ver. Le ponían cadenas aquí. Cadenas aquí en las casas. Grandes cadenas. Contra un gran palo con las casas que sirve. ¿Saben por qué era? Porque se convirtió en lobo. ¿Quién? A dónde fue eso? En Acacutla. Se convirtió en lobo. ¿Cómo cómo? Él mató su propio perro y se vio la sangre. Y se pasó. ¿Qué? Se bebió la sangre. Maestra bonita historia. Y después como el perro lloró cuando lo mató, se puso la lágrima y lo chévere del perro. Y hice el pacto con el bien. No fue el libro que tenía. El libro que tenía aquí Fernando. ¿El libro negro? Y dijo las cosas a través. No trae las palabras otra vez. Y se fue. Se fue por dos semanas a las doce de la noche está tomando sangre del cielo. ¿Y al final qué pasó con él? No es así. No es así. No es así. Y entonces, el diablo le quitó, el diablo le quitó. El diablo le quitó la humanidad. Le quitó lo que es el alma y el espíritu. Entonces, él, aunque se convirtió en todo el diablo, no sentía nada. Yo no sentía nada. Vámonos riendo porque estoy haciendo barriando. Espérate de afuera, vamos. Acá. sí porque ya van a ser limpias y mala onda que estamos contamos en una cabuna unos señores tenían una granja y él tenía que tenían clave que tenían clava clava grava no tenía de que darme a me cabra cabra y entonces llegando a la 12 y a la 1 a la 2 y en la 1 llegaba a chupacabra a chuparse la sangre pero eso fue verdad que en la línea del tren mató a 7 niños y aquí la metía a dónde cuál es la línea me fue verdad eso pero hace cuánto peso como unos 20 años pero es verdad que anduvo a la bola pero hoy están en méxico anda en guatemala y está matando a la gente que aquí venga para acá